Ok, entonces vamos a hablar un poco libre. Diseño, el diseño bastante bien, un poco hipster. Los colores son rojo, ahí en rojo, negro, blanco. A mí me mandaron estos blancos, que bueno, que es el color que a mí me gusta más. La marca KCY50, es un producto chino, aproximadamente es 25 dólares, que no es nada, para la tecnología Bluetooth. Me gusta el detalle del alcoholchonado en el tope. El único contra, un par de contras. Uno, que duele la cabeza después de 30 minutos usándolo. Pros, incluyen en este cable, que es el genérico para el Samsung. Intentas el Payer con una televisión y con la Raspberry, con el Bluetooth. Si tus devices son 4.1, no tienes ninguna bronca. La televisión no tiene latencia, el Raspberry tampoco. ¿Qué más? Son 200 Hz la batería. Entonces serían unos 10 a 12 horas de reproducción continua. Es muy fácil de hacer el Payer, de prenderlo, apagarlo. Aquí lo estoy haciendo. Hay una voz en off que dice prendido, apagado, Payer mode. Es básicamente muy sencillo. Había visto otros tutoriales en japonés, chino, portugués e inglés. Y en todos decía que era muy complicado el hacer el Payer, pero en realidad que no. No sé de qué hablan. Tiene incluido un micrófono. Entonces las llamadas bastante bien. Tiene una buena forma de cancelación de sonido cuando estás outdoor. Y cuando estás indoor, cuando estás dentro de tu casa, trabaja un poquito mejor. Entonces, por el precio y por el performance, está muy bien. Aquí en el lado derecho voy a poner las especificaciones. Y a lo mejor una nota que se me haya ido en el review.